Este video ha sido patrocinado por Huawei. Hola amigos de TCK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, me encuentro con mi amigo Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com ¿Cómo te sientes Isaac? Muy bien, de verdad encantado de continuar con ustedes. Continuamos con esta cobertura del CES 2020 y en esta ocasión les vamos a compartir algunos de los gadgets y productos más interesantes que hemos visto en esta feria tecnológica y también estos se van a encontrar este año ya a la venta. Así que por eso sí que llaman bastante la atención. Sí, precisamente porque recalcar que van a encontrarse porque este CES fue como el CES de los conceptos, o sea, básicamente fue el concept CES como decía uno de los amigos youtubers, pero sí, estos son dispositivos que usted va a poder adquirir este año. Así que vamos a comenzar de una vez porque sí que tenemos mucho contenido interesante. Isaac, ¿qué te parece si comenzamos a hablar sobre algunos artículos para gamers que hemos visto en este CES 2020? Y es que Samsung no se ha quedado atrás en esta ocasión y ha lanzado una serie de monitores llamada Odyssey. Encontramos el modelo G9 y también el G7. El G9 en esta ocasión cuenta con un tamaño de 49 pulgadas y el G7 que es la versión como que con menos características este cuenta con dos versiones, una de 32 y otra de 27. Así es. Cabe resaltar que el G9 cuenta con una curvatura inmersiva que te va a ayudar a poder tener una mejor experiencia a la hora de jugar y también este monitor a lo que me voló la cabeza es que cuenta con una tasa de refresco de 240 Hz. Oh, increíble. Tú sabes que en términos de curvatura, hace que si yo 3-4 años los televisores venían curvos y era la gran tendencia, era una locura. Para mí no tenía ningún sentido porque el televisor estaba muy lejos y para tú asimilar, o sea, todo fue un gimmick, todo fue marketing. Si usted compra un televisor curvo, lo engaña. Exacto. No hace nada. Ahora, en términos de eficiencia, un monitor está mucho más cerca de ti, por lo tanto, se adapta más a ese monitor. Tú sientes que está dentro del juego ya. Básicamente sientes que está dentro del juego. Y de las cosas interesantes, por ejemplo, en mi caso, que paso muchas horas frente, o básicamente nosotros pasamos muchas horas frente a los monitores, este tiene la certificación iComfort, que es la más alta certificación que se da para un monitor que cuida los ojos de los usuarios. Entiéndase, los niveles de luz azul, el refresco del monitor, o sea, todo eso está orientado a poder permitir... A cuidarte los ojos. Exacto. Que sea mucho más cómodo estar horas y horas frescos. Y he visto algunas cosillas que han alzado Razer por ahí, Isaac. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, Razer ha estado apostando, yo creo que a todo, a cartón lleno, como le dicen. O sea, ha estado metiéndose en absolutamente todo. Computadoras, monitores, hardware muy, muy pesado para precisamente gamers. Ahora, una de las cosas que estuvimos viendo en esta feria, definitivamente tenemos que hablar de una plataforma que ellos están tratando de impulsar. Ahora, si bien el tema de los juegos online, ya vimos casi, entre comillas, el fracaso de Stadia, todavía no termina de despegar como es, por ahí anda Apple Arcade, que... Está complicado eso, sí. Pero bueno, pues en el caso de Razer, está apostando con un nuevo dispositivo que se llama Kishi. Suena como a, no sé, como a gatito o algo así, más o menos. Que te convierte en celular como si fuese un Nintendo Switch, ¿no? Exactamente. Te le agrega controles y está disponible para ambas plataformas, tanto Android como iOS. Se conecta a través de Lightning Port o USB-C y te da toda la interacción que tú necesitas para jugar, para llevar esa interacción del juego, esos controles a un nivel un poquito más allá. Y ahora que todas las compañías se están concentrando en hacer dispositivos para gamers, por ejemplo, el Azure Rock Phone, también hemos visto a Xiaomi con el Xiaomi Black Shark, que ya tiene varias versiones. Y también la misma Razer lanzó un smartphone para gamers, o sea... Bueno, de hecho, este Kishi viene como un accesorio para su Razer Phone, que es un teléfono 100% orientado a gamers. A mí me encanta la forma de cómo está hecho el teléfono. Le voy a dejar una foto en algún sitio. Está realmente precioso, los Razer Phone. Entonces, ¿qué más hemos visto en este CES en cuanto a gadgets que vamos a poder comprar en este mismo año, Sarah? Eso es lo interesante. Miren, yo, aquí tengo... Esto es un disco duro de un terabyte. Ajá. Para que te... Oye, me hemos avanzado mucho. Este cuento cambiar. Este cuento cambiará. Este cuento terabyte era... O sea, por ejemplo, vamos a poner, miren, este teléfono tiene 5.7... 6 pulgadas. 6 pulgadas la pantalla. Y miren la comparación. De hecho, Johan tiene... Esto es un Sabrent. Tengo el video por ahí de ese... Rocket Nano. Sabrent. Rocket Nano. Johan tiene en su canal el review. Pues una de las cosas que a mí me encanta es andar con equipos como estos. Porque te facilitan la vida. Puedes conectarlo al móvil o puedes llevártelo para donde sea. Ahora, una de las cosas es cuando tú estás dentro de mucha gente, esto se puede perder. Y la cantidad de información que tú tienes ahí, fácilmente puede peligrar y terminar en manos de quien tú no quieres. Una de las cosas que Samsung hizo este año fue presentar un nuevo dispositivo, un nuevo disco duro, que es el Samsung T7 Touch. Un poquito largo el nombre. Ah, es un poco largo. Oye, me ponme Samsung TT y ya. Exacto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Este disco duro es igual, SSD, tiene una carcasa súper resistente, pero incluye un lector de huella de axilar directamente en la carcasa. Esto te va a dar una capacidad de encriptar toda la información vía hardware, cifrándola, utilizando AES a 256 bit. Lo que va a aumentar muchísimo la seguridad, permitiéndote a ti tener esa flexibilidad, por decir algo, de pasarlo para el celular, de ponerlo en la computadora. Pero algo bastante interesante es que tiene una lectura por sobre el GB por segundo, por lo tanto es súper rápido. Puedes conectarlo a USB-C o USB-C o, por ejemplo, dual USB-C de un celular a otro. O sea, puedes tener esa interacción a través de este dispositivo. Es resistente a la caída y de verdad está muy, muy bien posicionado este o va a estar. Porque de verdad vimos la experiencia con el T6, el T5, que son discos duros realmente muy eficientes en términos de la velocidad que brindan e incluso poder colocarlos en dispositivos móviles y poco consumo de batería. Oye, mi saco, no está interesante ese SSD. O sea, que si el dueño no coloca la huella, olvídate de poder acceder a esa información. Déjame darte un dato importante. Tú puedes poner múltiples huellas. Por ejemplo, yo puedo tener una huella, yo puedo darte el teléfono, el equipo a ti, porque tú trabajas conmigo y registrar la huella tuya, otra huella tuya. Y puedo hacer esto hasta con cuatro personas. Ahora, vienen en dos capacidades y atiendan los precios. Una es 500 GB, va a costar 129 dólares. Ah, pero estás económico, sí. Sí, por tú estás relajando. No, pero tú tienes un Tera en 160 dólares. Y este son 500 GB en 129. El de un Tera va a costar 300 dólares. Perdón, 230. 230, 230. Y el de 2 TB va a costar 400 lágrimas. No, ya ahí está complicado. Sale a la venta este mes de enero. En un par de días va a estar disponible. Así que ese es el nuevo Samsung, como lo están viendo aquí en el video, el nuevo Samsung T7 Touch. Un disco duro SSD que viene con lector de huella dactilar. Oye, Isaac, otro lanzamiento que me llamó muchísimo la atención, que vamos a poder encontrar disponible ya a la venta este año, específicamente el 7 de enero. Es un drone que puedes utilizar también como una cámara de mano. Estamos hablando, como pueden ver en pantalla, del PowerX. Un drone que también es cámara de mano, como les dije, que graba en 4K a 60 fotogramas por segundo. Y que también cuenta con inteligencia artificial. Ok, déjame ver si entiendo. El drone como tal puede volar sobre la ciudad. Y cuando está en la tierra yo puedo... Quitarle las hélices y con un trípode que tiene, también puedes utilizarlo como cámara de mano. Ok, viene con el trípode y tiene lo de todo incluido. Y también otra característica muy interesante de este, es que cuenta con una certificación llamada IPX6, el cual es contra grandes cantidades de agua. O sea que si tenemos este en la mano... Si le cae un aguacero, puede sobrevivir fácilmente. Exactamente. Ah, que bien. Que bueno. ¿Qué más tiene por ahí? Un drone puestos, señores. Ah, y otra cosa. El precio. Estamos hablando de que este va a tener un precio de 899 dólares. Siguiente llamada. Miren, una de las cementos que más vemos en el CES es el de relacionado con la salud. Y hay muchísimas cosas, desde cepillo que te dicen cuánta placa bacteriana tiene, qué tan mal te estás cepillando. Es bebido casi... Sí, bebido cepillo por ahí. Básicamente el cepillo te insulta si tú lo haces mal. Exacto. Pues una de las cosas que me pareció bien interesante es una alfombra de baño. Están viéndola en pantalla, se llama Mateo. Y lo que hace Mateo es encargarse de no solamente calcular el peso, esta alfombra también determina si tenemos algún tipo de problema de salud analizando como los componentes que tiene el pie. Por ejemplo, podemos encontrar el pie diabético a través de múltiples sensores que tiene la alfombra. Sí, está genial. Otra de las cosas que puedes también hacer es ejercicios sobre ella. Viene con una aplicación. Algún día va a pasar algo. Pero viene con una aplicación. Tú te imaginas que... Oh, me llegó una notificación de la alfombra del baño. Oye, uno tiene que reírse porque... ¿Cuántas... La alfombra del baño, conecta a internet, sincroniza... Ahorita te la cuchara, te da algo. Yo creo que hay una cuchara que se conecta a Wi-Fi. Sí, se conecta a una app y te dice cuántas calorías tú has comido. La voy a buscar. Bienvenido al siglo XXI. Para el próximo video le voy a traer la cuchara que se sincroniza. Pero una de las cosas que puedes hacer precisamente es recoger toda esta información y mantenerla en el app. Y entonces tener como los picos de cómo va tu peso, de si tienes algún tipo de situación relacionada con la salud. Esta alfombra se encarga de recoger todos esos datos. Oye, está bueno eso. ¿Y cuándo lo vamos a poder ver en el mercado, Isaac? Exacto. Esa estaría disponible en un par de meses. Ellos no quisieron dar la fecha. Muchos detalles. Pero sí va a estar disponible para este 2020. ¿El precio? ¿Cómo cuánto tú lo estimas? No, debe andar por los 200 dólares. ¿200? Ellos sí. Ah, pues está bien él. Yo creo que sí. Pero le vamos... No sé por eso, lo vamos a actualizar. A mí me encantó el producto. Porque hasta donde dice, es la primera alfombra que hace eso. Exacto. Por lo menos una alfombra de mar. Multifunción. Habrá que ver qué tanta agua soporta. Y si te va a decir, hey, tú tienes tres días que no te bañas. Óyeme, mira, otra compañía que no se ha quedado atrás es Insta360, Isaac. Óyeme, cuéntame un poquito sobre esa cámara nueva que han lanzado. Óyeme, es una locura. Es una cámara. Y de hecho, Insta360 es muy famoso por estos videos que se hicieron virales de grabados en 360 grados, que hacían una locura. Motiva cualquiera a dar un tarjetazo por uno de esos. Sí, 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 más de uno. Mi tarea te pone nerviosa cada vez que yo ve un video de eso. Pero ellos tienen cosas bien bien chulas que hacen y una de las tecnologías que lograron es que el palo selfie o el palo que sostiene la cámara sea invisible. Ok. Entonces, cuando tú estás viendo a una persona grabándose, tú no sabes si es un drone. Yo me pregunto cómo es que ellos hacen eso. O sea, cómo la cámara procesa el palo. el palo lo venden por separado y el palo tiene una tecnología que al reflejarse con la cámara verlo, sencillamente lo ignora o sea, está muy bien ahora, ¿qué fue lo que presentaron? lo que están viendo en su pantalla se trata de la Insta360 ONE R es una cámara, de un lado puedes grabar 360 en 360 grados y sencillamente switchas esa cámara y pones una cámara de acción para grabar en 4K si, puede ser lo que le decimos a ODP lo que vas a poder hacer es imagínate esto, tú tienes un módulo donde vas a colocar la parte de los sensores, donde vas a colocar los disparadores para activar la cámara y en el otro lado entonces tú cambias las cámaras es modular es modular eso fue lo que más llamó la atención de esta, si definitivamente me encantó esa parte de que sencillamente tú puedas quitar una, colocar la otra y que haya un mod por ejemplo para baterías una cosa que me encantó es que tú vas a poder sincronizar la cámara con los headsets por ejemplo si tú tienes unos Airpods los audífonos de Apple y monitorear lo que está grabando la cámara no, mejor todavía tú vas a poder utilizar esto como micrófono a través del Bluetooth él se va a sincronizar con la cámara yo no había visto eso en ninguna cámara vas a poder hacerlo eso y vas a tener el audio que va a recoger es el de tus audífonos igual vas a poder hacerlo con cualquier otro audífono Bluetooth pero esto de verdad no lo habíamos visto otra característica importante es que hay una especie de jacket que tú vas a porque viene que ellos venden por separado que vas a poder colocárselo a un drone y entonces colocar debajo la cámara de 360 sobre el drone una de las cosas que ellos hicieron fue a través de la tecnología antes cuando tú hacías eso y nosotros lo intentamos se veían las propelas del drone y se veían el video no era de calidad ahora la cámara ignora toda esa parte de arriba como hizo con el palo como hace con el palo ignora toda esa parte y entonces lo único que tú tienes es la experiencia o sea a mí me ha encantado esto hablamos rompido si la vas a comprar esta ya está disponible en el caso de la Insta 360 One R Twin va a venir por 480 dólares pero bien vendrá obviamente con el núcleo una batería el mod para 360 y el mod para grabar en 4K eso es menos que la GoPro Hero o sea de verdad la competencia se va a poner muy preta ahora mismo la competencia ya estaba fuerte porque había entrado la cámara la Action Cam de DJI pues esta viene también a buscar su pedazo del pastel óyeme está bueno está bueno oye Isaac otro lanzamiento que hemos podido ver en el marco de este CES 2020 que también vimos el año pasado es la Royable TV de LG la Rollable la cual hizo un completo boom por esa tecnología que implementa para poder guardar parte de la pantalla o guardarla completamente que estamos hablando de una pantalla OLED 4K de 65 pulgadas oye flexible o sea tú estás doblando enrollando un televisor un televisor de verdad explota la cabeza pero el año pasado solamente se hizo la presentación nosotros tenemos esto y queremos mostrárselo a ustedes en algo que estamos trabajando que tiene diferencia de este año el boom que ha hecho este televisor este año es que ya se oficializó su lanzamiento ya al mercado y que va a tener un costo de nada más y nada menos que de 60 mil dólares no hay necesidad 60 mil dólares 60 mil dólares uno de los ejecutivos encargados del área de mercadeo ha dicho este dato de que este televisor va a tener ese precio y llama muchísimo la atención este televisor ya que podemos utilizarlo de distintas maneras ya que es enrollable podemos tenerla completa para poder consumir contenido y si ya queremos escuchar música y solamente controlar que estamos escuchando y todo eso se guarda un poquito más de la mitad de la pantalla bueno de hecho si eso fue una de las cosas que ellos presentaron que tiene tres modos diferentes uno es como el movie mode que se desarrolla completa el otro es como ambient mode donde te presenta por ejemplo videos pequeños o te presenta los headlines de las noticias exactamente o por ejemplo los videos más vistos en youtube y tu seleccionas cual quiere ver y el otro es como awareness que es solamente como 6 o 7 pulgadas que va a presentar y entonces te pone el estado del tiempo la hora y si tienes alguna notificación lo puedo utilizar como uno de sus relojes LED que si está mayor un reloj LED de 60 mil dólares obviamente señores estamos hablando de un televisor de 65 pulgadas tu tienes que estar una buena distancia tienes que estar en una casa enorme para poderlo y mucho dinero en la cartera y un bolsillo enorme pero óyeme ese fue una de las noticias más llamativas de este si es 2020 que hubieron muchísimas muchísimas recuerden que por razones de tiempo hacemos estos espacios un poquito más reducidos le damos a ustedes el consomé de las noticias porque obviamente fueron muchísimos lanzamientos todavía está saliendo información pero tranquilos nosotros continuamos este segmento llega a ustedes gracias al Huawei Y9 Prime 2019 el cual cuenta con cámara pop-up selfie pantalla full view de 6.59 pulgadas batería de 4000 mAh que te puede durar hasta dos días almacenamiento de 128 GB y cuenta con un diseño súper atractivo además de que ya está disponible en tu operador favorito bueno gente este es el resumen del día de hoy de algunos lanzamientos que hemos podido ver sobre todo de productos que van a estar disponibles para este año exacto así que si quieren mantenerse informados suscríbete en este canal y también en el canal de Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com ya que sí que tenemos muchísimo contenido que vamos a estar compartiéndoles en estos días así que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!